Bueno, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a mi querido Baltasar Garzón por sus amables palabras y cariñosas. Es cierto que desde el primer momento le manifesté mi voluntad de estar aquí y si eso supone una manifestación de la voluntad de cumplir con mi palabra, pues agradecida estoy a ellos. Gracias a todos los que nos acompañan, alcalde, presidente del Consejo del Constituto, vicerector, vicepresidenta de la Diputación, vecinos y vecinas, algunos que incluso permanecen de pie al fondo. Eso es el síntoma de la expectativa que las jornadas año tras año provocan aquí en Torres y prácticamente en el conjunto de nuestra tierra y a cuantos ponentes os habéis trasladado aquí a este rincón maravilloso de la Sierra de Máginas a compartir un año o más un compromiso de la Fundación Baltasar Garzón. Decía que amable las palabras de Baltasar y me decía no sé de qué nos va a hablar. Cuando leía las distintas intervenciones, aportaciones y el contenido de las jornadas que se van a celebrar, pensé que de mi humilde aportación podía ser el compromiso del gobierno que presido con los derechos, con las leyes en estos momentos de grave crisis y sobre todo con los instrumentos que aquí vais a analizar que nos permiten seguir avanzando como sociedad y como democracia. Qué mejor puede ser la presidenta de Andalucía que manifestar su compromiso con la justicia transicional con la lucha ante esa lacra que todavía hoy en el siglo XXI sigue llevándose por delante de la vida de nuestras mujeres, la violencia de género y también el compromiso con la autonomía local que ha permitido que nuestros pueblos y ciudades sean hoy lo que son y que hoy aquí en Torres tengan los mismos servicios, los servicios públicos de calidad en las mismas condiciones que en cualquier otro municipio de Andalucía. Y quiero comenzar mi intervención con ese compromiso que va más allá incluso de la propia condición personal. Los temas que hoy aquí vamos a iniciar el debate son fundamentales para el desarrollo de esa sociedad moderna, abierta, con derechos y libertades que deseamos. Y ese compromiso lo decía luego como presidenta y como andaluza. En esa misma identidad que distinguió y defendió las infartes para Andalucía. Una identidad igualitaria, universal y de justicia en la que yo me reconozco como andaluza pero que estoy convencida que se reconoce en la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestra tierra. Y el compromiso de la administración andaluza no puede ser inmovilista, sino que tiene que estar abierto a todo aquello que mejore y que enriquezca a nuestra sociedad y que además permita, contribuya el desarrollo, el avance y el progreso de nuestros ciudadanos. Creo que este también es el objetivo de todos los que participáis en esta jornada, que van a aportar ideas, reflexiones, propuestas y que buscan como objetivo consolidar nuestro Estado de Derecho, hacer avanzar nuestra democracia y sobre todo que sea una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria y más inclusiva. La crisis económica es verdad que ya se ha acudido en la economía y ha aceptado un duro golpe a las familias y a las personas. Pero lo que es preocupante es que esta crisis que todavía hoy atravesamos pretenda mutilar, preténdase la excusa que algunos utilizan para mutilar leyes, para retirar derechos y para recortar en democracia. Por eso creo que no hay que bajar la guardia y un síntoma de que no hay que bajar la guardia es la grave incertidumbre y la desafección que tienen los ciudadanos hacia la política y hacia todas las instituciones. Y tenemos que ser los que estamos al frente de la responsabilidad pública, los que pongamos iniciativas y los que permitamos ayudar a construir una sociedad más avanzada, mejor y más justa. Y decía que la crisis está haciendo la cuartada, la cuartada perfecta para adelgazar el estado del bienestar, el que nos garantiza la igualdad de oportunidades y tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos servicios en todos los lugares del territorio y recortar también el derecho y el libertad. Y culpar a la crisis que se esté poniendo sobre la mesa, un modelo ideológico desigual, insolidario, es querer culpar a la crisis de la voluntad que tienen algunos de recuperar ese viejo lugar de tanto vale en función de tanto tienes. Y no se puede utilizar una crisis que tanto daño ha causado y que tanto daño está causando todavía hoy como excusa para desmontar leyes, para mutilar, como decía, derechos, para implantar una regresión en ámbitos tan importantes como los derechos humanos, la justicia universal o la autonomía de nuestros ayuntamientos. Como he dicho, en más de una ocasión no debemos permitir pasos atrás en conquistas sociales que han costado tanto y a tanta gente en nuestro país, por la que han peleado tantas generaciones y por la que algunos se lo han dejado todo en el camino. Yo no quiero que esa marca España de la que tanto se habla en los últimos meses sea la marca de una España marcada por privatizaciones, por recortes sociales, por pérdida de derechos de las mujeres, por desigualdad, por segregación en la educación, que es el elemento, el instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades, que garantiza la movilidad social, por la pérdida progresiva y regresiva de derechos tan importantes que son los que nos permiten que los crímenes contra la humanidad no queden impunes o de los derechos de la víctima a la justicia, a la verdad y a la reparación. Hablamos ni más ni menos que de los pilares de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho, pilares que hoy están seriamente dañados y que yo diría que de manera irresponsable que están socavando bajo un manto de determinismo político ese que nos viene a decir que no hay otro camino, que no hay otra receta. Pues no es así, no es verdad. Sí hay otro camino, sí hay otra receta y sí hay otra política posible. Y lo estamos haciendo aquí con dificultades porque el momento no es fácil para estar al frente de un gobierno de nueve millones de personas y con graves problemas, con una tasa de paro muy elevada. Pero hay otro camino, hay otro espejo en el que mirarse y hay otra posibilidad. Y cuando un gobierno quiere son muchas las cosas que se pueden hacer. Y tenemos la obligación como responsables políticos de cimentar e impulsar la recuperación económica pero no a cualquier especie. No podemos renunciar a la cota de prosperidad social que habíamos alcanzado en estos 35 años y no podemos permitir que se destruya con tanta facilidad. Es verdad que destruir es fácil, pero construir es lento, se tarda mucho y además se cuesta aún más vertebrar de nuevo una sociedad en torno a un proyecto común que valga la pena. Yo quiero un país, un país atractivo para vivir con derechos, con libertades, donde los ciudadanos se sientan orgullosos de pertenecer y que abra la esperanza a generaciones que hoy no tienen expectativas ni de presente ni de futuro. Ese es el proyecto común de España que considero que tiene futuro y que tiene presente, pero por el que todos tenemos que trabajar. Un país atractivo, decía que los ciudadanos se sientan orgullosos de vivir en él, que con dificultades y con problemas sepa que va a salir adelante y que la salida adelante de la recuperación va a ser la recuperación no solo económica sino también social de miles de personas que se nos están quedando en el camino. En ese sentido, el compromiso del gobierno andaluz pasa al mismo tiempo que trabajar por esa recuperación económica y por la creación de empleo, que es nuestra obsesión porque es el empleo el que da dignidad a las personas, pasa también por priorizar la recuperación de esas personas y de sus derechos y de sus libertades que tanto se han lesionado en esta larga etapa de crisis. Nos preocupa, nos preocupa mucho cuál es el modelo de sociedad que estamos construyendo y cuál es el modelo de sociedad que nos va a quedar cuando finalice esta crisis, esta larga etapa de crisis. Y si queremos ser honestos, hemos de centrar el debate en cómo abordar la actualización del estado del bienestar, pero no desmantelándolo, ni mucho menos, sino fortaleciéndolo. Algunos piensan que es la oportunidad de poner en cuestión la sostenibilidad del sistema. Si ponemos en cuestión que el sistema no es sostenible, abrimos la puerta a la privatización y al negocio. Yo creo que nuestro estado del bienestar es razonablemente sostenible. Es cierto que sus resultados son razonablemente satisfactorios. Que se pueden proponer soluciones, que se pueden proponer instrumentos que permitan mejorar su eficacia y su eficiencia, también es cierto. Que se pueda ahorrar en gasto, correcto, también es cierto. Claro que sí. Y Andalucía sabe bastante de eso. Medidas como la subasta de medicamentos, como la generalización de la cirugía mayor ambulatoria, el refuerzo de la atención primaria va en esa línea de hacer nuestro estado del bienestar, nuestros servicios públicos, nuestra sanidad más eficiente, reduciendo el gasto y, por lo tanto, haciéndola más sostenible. Pero lo que no vamos a permitir es que la crisis económica se convierta en una crisis más profunda, en una crisis estructural, que acaba afectando a nuestra autonomía y a los cimientos de nuestro modelo social. Y ello por duro y difícil que sea a veces el estrangulamiento al que se nos somete a las comunidades autónomas, que son las que tenemos que garantizar el estado del bienestar. Cuando se ponen sobre la mesa reformas fiscales injustas, que no solo meten la mano en el bolsillo de los parados, sino que al mismo tiempo estrangulan la economía de la inmensa mayoría de los ciudadanos, de las clases trabajadoras de este país, para bajarle a unos pocos, y al mismo tiempo también se provoca que caigan los ingresos en las administraciones autonómicas, que se nos está diciendo que vamos a tener que recortar en educación, en sanidad, en profesores, en hospitales, en camas, en la atención a nuestros mayores, en la atención a nuestros dependientes, y eso no estamos dispuestos a hacerlo en Andalucía. Y lo repetiría cuantas veces sea necesario. Es verdad que es un momento difícil, que económicamente no es fácil gestionar, como decía, a una comunidad autónoma con 9 billones de ciudadanos y con un porcentaje elevado de empleo. Pero tampoco es posible que se toque el salario indirecto de las familias, que es la que permite aguantar en un momento de tanta dificultad económica, la economía familiar y la dignidad y la igualdad de todos y todas. Tenemos pues que reforzar nuestra democracia, hacerlo sobre los principios de justicia, equidad, solidaridad y responsabilidad. Eso es lo que nos exige hoy una ciudadanía como la nuestra, comprometida, activa, y que va a encontrar en estos cursos de las herramientas de acción que se van a poner aquí, sobre la mesa, elementos para el cambio y la transformación en una coyuntura de crisis como la actual. Dentro de ese marco, la universidad del siglo XXI, por eso agradecer, como siempre, el espacio que me brinda, es innovación, es apertura también al mundo de la empresa, pero lo es y siempre lo ha sido un espacio de conocimiento humanista, un espacio que nos permite mejorar como seres humanos y como sociedad. En ese sentido, la Universidad de Jaén ha ligado su futuro a una apuesta importante en áreas de conocimiento que en Andalucía tiene mucha tradición investigadora, pero como universidad pública que es, está comprometida con las inquietudes y con las aspiraciones de nuestra sociedad. Por otro lado, Andalucía ha sabido marcar la dirección en la lucha contra la violencia del enemigo. Y la va a marcar también en la futura ley de memoria histórica, democrática de Andalucía, que será la más avanzada, incluso más avanzada, que la ley estatal, por hacer referencia a algunos de los temas que se van a tratar aquí. Se trata, el nuestro, de un compromiso que vamos a manifestar a través de ese anteproyecto de ley, un compromiso del gobierno andaluz por los derechos humanos. Lo primero es hacer justicia contra el olvido y contra el silencio, es aspirar a poner los medios para que se pueda cerrar con justicia y con dignidad las heridas de los que lucharon por la libertad y por la democracia. Y sin entrar en el análisis que lo hará en los próximos días mi vicepresidente Diego Valdera, que se ha hecho referencia aquí, estará con ustedes, quiero reafirmar también el compromiso que tiene el gobierno de Andalucía con la defensa de la autonomía local. Siempre se debe de caminar a revitalizar el ámbito local, que es el que permite que haya más oportunidades, que haya más igualdad de oportunidades y que haya también más capacidad de crecimiento y de generación de progreso en nuestros pueblos y ciudades de Andalucía. Por eso no vamos a compartir una ley de racionalización y de sostenibilidad de la administración local que va en la dirección contraria. Las entidades locales son la primera línea, son la trinchera de la democracia, de la acción de un gobierno, humanizan la política porque los alcaldes y alcaldesas, los concejales, saben que detrás de cada decisión que toman hay un rostro humano, hay una familia a quien le afecta esas decisiones, son los que le ponen rostro, como decía, a la política y las que le acercan en el cara a cara a los ciudadanos. Y también son el primer perdaño que podemos en estos momentos tener para recuperar el crédito de los ciudadanos en sus instituciones, mejorar esa corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público. Por eso vamos a seguir defendiendo su autonomía, que está dirigida fundamentalmente a prestar los mejores servicios de calidad a los ciudadanos, de atender sus problemas y necesidades. Como bien saben todos los alcaldes y alcaldesas, hoy me acompaña aquí el alcalde de la ciudad de Torres, que sabe de las dificultades que afrontan los alcaldes en el día a día. No quiero extenderme mucho más, pero no quiero desaprovechar la opción para pedirle, como mujer y como presidenta, que tenemos una obligación moral como sociedad, que es combatir una situación injusta, una lacra de nuestra sociedad, como es que a día de hoy sigan muriendo mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. No podemos permitir que una sociedad como la nuestra sienta todavía hoy esa vergüenza que se manifiesta en el hecho de que las mujeres se sientan en defensa ante esta lucha. Y no podemos permitir ninguna de las manifestaciones de la violencia del negro, ni tan siquiera los chistes, los comentarios bocosos, que en un momento determinado parecen inofensivos, pero que tienen una carga detrás, que al final acaban justificando lo injustificable. Por eso creo que tiene que haber contundencia del conjunto de la sociedad en la defensa y en combatir esta lucha. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance. ¿Qué puede hacer el gobierno andaluz? ¿Qué ha hecho? Primero blindar el presupuesto. Blindar dentro del presupuesto, en un presupuesto difícil y complicado, la lucha contra la violencia del negro. No recortando, sino blindando la aportación que hace el gobierno autonómico. Al mismo tiempo solicitando al resto de administraciones que hagan lo mismo. Es necesario un pacto nacional en el que pongamos todos los recursos necesarios a disposición de las mujeres para que se sientan seguras y no se sientan indefensas. Acostumbrarse es otra forma de morir, decía la escritora Dulce Chacón. Y esta sociedad no se puede acostumbrar a tener que contar las víctimas con esas cifras que al final son frías ante la realidad de lo que están sufriendo nuestras mujeres. A mí me preocupan especialmente las más jóvenes, las que han nacido y han crecido en democracia. Han nacido y han crecido en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, con los mismos derechos. Y en cambio hoy están llenando, están copando las estadísticas. Son en estos momentos, junto con las mayores, las principales. Las estadísticas principales son las que copan estas jóvenes y estas mayores. Las mayores porque ya no sirven mucho todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y para algunos se convierte en un momento de su vida, como un elemento que ya no le aporta nada. Y las más jóvenes porque no entienden lo que se permite en un comentario, lo que se permite a través de las redes sociales, el control en esas redes sociales. Eso le lleva irrevocablemente a reproducir lo que durante mucho tiempo venimos combatiendo. Por eso pedimos, como decía, compromiso de todas las instituciones para arreglar el problema. Compromiso también de las instituciones europeas. No es posible que el último informe reciente de la Unión Europea aportara que 9 millones de ciudadanas europeas sean víctimas, en estos momentos hayan sido víctimas de algún caso de violencia de género. Que un 33% de las mujeres haya sufrido algún tipo de violencia física o sexual y que solo uno, una de cada tres, lo haya denunciado. Esa realidad hay que cambiarla sí o sí. Y estamos ya en el siglo XXI. En ese sentido, reformas como la ley del aborto, como la ley del régimen local, suponen un gravísimo retroceso en el trabajo que se ha llevado a cabo durante años en esa lucha por la igualdad y por las conquistas de los derechos de las mujeres. Las víctimas de violencia contra las mujeres tienen que saber que las administraciones están con ellas, que se sienten seguras y que pueden sentirse protegidas. Que muchos hombres y mujeres de Andalucía están con ellas. Porque es un problema, como decía, del conjunto de la sociedad. No solo de las familias, que tienen las desgracias de verse en situaciones de este tipo. Deseo que las sesiones que van a ser coordinadas por Pani Rubio y por Esther López sirvan para redoblar nuestros esfuerzos, para aumentar la cooperación, la colaboración y para mejorar la actuación que todos podamos llevar a cabo en la lucha contra la violencia de género. Y antes de finalizar, quiero agradecer a Baltasar Garzón su trabajo incansable, su compromiso desde la sociedad civil por la justicia y por las víctimas. Lo hace desde su bufete, desde la Fundación Internacional y resulta alentador que continúe en esa lucha permanente por la justicia como servicio público. No olvidemos servicios públicos y por los jueces, como un colectivo implicado en la defensa de la sociedad. Te agradezco de verdad la invitación, Baltasar. Sé que además compartimos la misma lucha por la memoria histórica. Hemos debatido horas sobre el tema. Por la justicia universal y porque la justicia transicional pueda ser una buena y definitiva solución para las víctimas. Estamos en un momento de desamparo total de las víctimas y sobre todo en el que se ha establecido de nuevo la impunidad de los crímenes más graves contra la igualdad. Y yo quisiera aquí también hacer una mención que ya ha hecho Baltasar en su intervención a lo que está sucediendo en estos momentos en Palestina. Yo creo que la sociedad contempla horrorizada lo que está sucediendo allí. Contempla horrorizada la violencia contra la población civil, contra los niños, contra los ancianos, contra las mujeres, contra la sociedad civil en su conjunto. Y no podemos permanecer ni indolentes ni equilistantes ante lo que allí viene sucediendo. Por eso debemos condenar con firmeza lo que suceda allí y exigirle a la comunidad internacional que cuanto antes restablezca la pacificación de las zonas. La violencia no se acaba con más violencia. La violencia engendra más violencia. Y creo que el dolor que sentimos todos los que contemplamos lo que está sucediendo en Palestina exige una respuesta inmediata, como decía, que pacifiquen las zonas y que dé seguridad a quienes de manera cruel están sufriendo allí esos ataques. Tenemos la obligación moral y legal de estrechar la brecha que hay entre las instituciones y las víctimas y Andalucía ha dado un paso importante en esa dirección para corregir esa injusticia dentro de nuestras competencias. La gestión de lo público adquiere su verdadero sentido y dimensión cuando se convierte en un instrumento capaz de resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, cuando es capaz de aportar a todo expectativas de corregir situaciones de injusticia y de desigualdad. Tenemos que recuperar y restablecer lo que la crisis nos ha quitado. Queremos una sociedad libre, que no reste, que no excluya, que no someta. Una sociedad que no secuestre ni la voz ni la dignidad de las personas. Por eso le doy las gracias a todos por vuestro compromiso, especialmente a ti, Baltasar, pero a todos los que vienen a estos encuentros a aportar sus conocimientos, sus deseos de mejorar nuestra vida y la de nuestra sociedad. Y además por hacerlo y acabo como empecé, en este maravilloso rincón dentro de la provincia de Jaén, que es su sierra mágina. Muchas gracias a TOI por inauguradas estas jornadas y espero que sean fructíferas para todos los ciudadanos de Andalucía y Andalucía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.